Todavía no decide quién va a ser novio, entonces en día de hoy no. Sí, queda feo. Si no tienes al novio, pues sí, pero... ¿No da mala suerte vestirte de novia y no casarte? Bueno, si me caso en España a lo mejor no pasa nada. Luego tiene otro horario en China, no pasa nada. Oye, pero ¿qué significado tiene este vestido? ¿Y por qué rojo? Porque ese vestido se llama xiuhe, es un vestido de dinastía... Dinastía, dinastía... Dinastía. Dinastía Qing, de hace... ¿Dalas o dinastía? Dinastía Qing, de hace 150 años, en día de hoy está convirtiendo un vestido de boda china tradicional. ¿Te puedes dar un paseíto para que lo veamos? ¡Quiero! ¡Quiero! Y el peinado también es importante. Vale, date una vuelta. Sí, sí, todo de rojo. Pero deja que se dé una vuelta por delante de la mesa para que podamos apreciarlo bien. ¡Tienes rato me caigo, chicos! ¡Me encanta! ¡Puedo girarme! ¡Pero panta, panta! ¡Sí, puede girarme! ¡Me encanta! Mira, es un vestido así... Y con ese peinado... Es verdad, es verdad. Una última vuelta, quitamos la música que estamos poniendo y Miki te hace la música. Miki, por favor. Miki. Con ese vestido, no me siento feliz con esa canción. ¡Cállate y baila, Japín! ¡Déjala, que está muy bien! ¡Ay, yo, sami! ¡Ay, lintu sa! ¡Ay, lintu si! ¡Para, Miki! ¡No me siento feliz con esa canción! ¡Para, Miki!